Ixtapa Pensaciones y sentimientos Ixtapa Me atrapa Fue donde Te encontré Te amé primero Todo donde Juré lo nuestro Una tarde de color y tú En un mar sabroso tibio fue Y de ti perdidamente fui Entre brisa, cielo y tu perfil Una mezcla de azúcar Y sal, un sabor de piel que llevas Letal, me hace a mi volar Al cielo Flotar entre el mar Y el sol Ixtapa Un sueño real, Ixtapa Es mío, Ixtapa Secreto de amor, Ixtapa Es mío Un paisaje de colores Sensaciones y sentimientos Ixtapa Me atrapa Me atrapa Fue donde Te encontré Te amé primero Todo donde Juré lo nuestro En la arena En la arena me provocas Tú Y a la noche le das Fuego y luz El amanecer Nos ve querer Y el atardecer Nos une bien Con el mar Y tus palabras Dame Con tu voz Entre las olas Soñé Un Ixtapa Un Ixtapa Que seduce Donde El amor Ganó Ixtapa Un sueño real Ixtapa Es mío Ixtapa Secreto de amor Ixtapa Es mío Un paisaje De colores Sensaciones Y sentimientos Ixtapa Me atrapa Fue donde Te encontré Te amé primero Dó, dó, dónde Juré lo nuestro En la harina me provocas tú, y a la noche le das fuego y luz El amanecer nos ve querer, y en la tarde se nos une en pie Ixtapa, un sueño real, Ixtapa es mío Ixtapa, secreto de amor, Ixtapa es mío Ixtapa, un sueño real, Ixtapa es mío Ixtapa, secreto de amor, Ixtapa es mío Ixtapa, un sueño real, Ixtapa es mío Ixtapa, secreto de amor, Ixtapa es mío Ixtapa, Ixtapa Ixtapa, Ixtapa Un paisaje de colores, sensaciones y sentimientos Ixtapa Ixtapa, me atrapa Ixtapa, fue donde Te encontré Te andé primero Todo, todo, donde Jure lo nuestro